No se quejen, claro. Salud chicas, arriba los vasos, Elena. Salud, Helenita linda. En estos instantes, señoras y señores, Verdicta Victoria nos va a decir ¡Salud! Ya se vienen dos pasiones. Vamos, chicos. Descuidarse de mí. ¡Quiero la cuarta vacuna! Para Walter. ¡Para Walter! Para Waltercito y... Para los hermanos Cifuentes. ¿Dónde están los hermanos Cifuentes? ¡Salud, papá! Arriba los vasitos. ¡Salud! Gracias, Verdicta Victoria, por estar en el cumple de Verdicta Porto Carrero. ¡Ahí están las chicas Berta! ¡Ricas, simpáticas, bonitas! ¡Salud, chicos! ¡Solteritas! ¡Así somos las Bertas! ¡Sin compromiso, papi! ¡Vamos, Javi! ¡Sin compromiso, papi! ¡Ay! 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 ¿Qué te diste conmigo? ¿Cómo sufres a verme en los brazos de un braño? ¿Qué me aportas y te arrepentas? ¿Cómo se quise amarme hasta que me perdiste? ¿Qué te diste conmigo? ¿Qué te diste conmigo? ¿Qué te cuidaste mucho de mí? ¿Qué te diste conmigo? Como sufres el alma de los brazos de un tramo De la mente sin tierra me desvindé Aunque supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te quise incumplir Descuidaste mucho de mí Ahora me repito con orgullo de tu lado Súbate mucho de mí Nunca más te busques, deja que yo sea feliz Descuidaste mucho de mí Ahora me repito con orgullo de tu lado Súbate mucho de mí Nunca más te busques, deja que yo sea feliz ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! La esperanza que tengo es poder olvidarte Y nunca más recordarte Ahora que más en los ojos me despido de ti Sé que nunca más te olvidaré La esperanza que tengo es poder olvidarte Y nunca más recordarte Sé que nunca te olvidaré Te arrancaré de mi corazón ¡O no, mi Diego Romero! Nos hace llorar, Bertita Victoria Salud, chicos ¿Dónde está Lalo, San Ginés? Aquí estamos, Bertita, cerquita de la carpa Al frente, Garabas, maestro, salud Salud, allá está Lalo, allá está Está al lado de la cantina Tiene miedo que se acabe la cerveza O tal vez está asegurando ahí Una de las grandes artistas, señoras y señores En nuestro concepción Gracias, Berta, Victoria, por conceder el pase Y estar con nosotros con Berta Porto Carrero Él es grande, Bertita Quiero vivir Saludos para mi madrina hermosa Tania Sánchez Willy Rosales Pio Pata Y siempre por la gente linda de Laraos La gente hermosa de Yaullos Un abrazo para ellos Con mucho cariño y amor Vamos a cantar ese tema que dice así Con mucho amor Sentimiento herido Berta, Victoria Hoy con los intercontinentales, intergalácticos, engreídos Y asume la orquesta del Perú Mañana estamos en Guadalupe con Javi Vamos, bendita, Victoria Yo me estoy cansada Por tanto sufrí llorar Tienes a mí Yo me estoy cansada Por tanto sufrí llorar Tienes a mí Yo me estoy cansada Por tanto sufrí llorar Tienes a mí Yo me estoy cansada Por tanto sufrí llorar Tienes a mí Yo me estoy cansada Lo de mamás Un manuel Pante Tienes a mí Lo de mambo Tienes a mí Yo me estoy cansada Para que te Johannes Tienes a mí Y a mambo Tienes a mí Desde a mí Por ahí, que no valen las penas, se llama mi Diego, vamos arriba, échale calambas. Vamos, ayúdame la saldura, salí de Palomino y Minas. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Salud, chicos! ¡Arriba la cervecita! ¡Tres una por nuestra Berta Porto Carrero! ¡Jijí! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Salud, caramas! ¡Arriba la cervecita! ¡Seco y volteado cada rato seco! ¡Jijí! ¡Verdad, tengo que caminar lejos! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Salud, papi! ¡Salud para rata y su pericote! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Caramba! ¡Por ahí, saludos para el zorro rumru! Don Nicolás, ¿a usted qué le dice? ¡Elenita! ¡Salud, Elena! ¡Caramba! ¡Salud, salud! Dicen Nicolás, si podrás. Salve chifras, vamos a cantar dos pasiones. Salud, arriba los pasiones, a ver, arriba chicas. ¿Quiénes tienen sus dos pasiones? A ver, le meten la manito arriba. Una pasión de tomar y otra pasión de bailar, no importa. Salud chicas, arriba la cervecita. Mis caujinitas lindas están por ahí también. Esa chiquita, caramba, salud china. Después de tanto sufrir a la niña, después de tantas ilusiones, nunca pensé volver a enamorarme, pero a mi noche no dos amores. Después de tanto sufrir a la niña, después de tantas ilusiones, nunca pensé volver a enamorarme, pero a mi noche no dos amores. Yo no tengo mi emociones, no tengo desingustiniente. Ya nos estás касando por igual. No quise las dos años, pero ni qué desistirte. Este caminado en despacio Dos amores Dos pasiones de mi corazón ¿Qué puedo hacer en el corazón? No se manda si uno chica ¡Arriba la soltería! ¡Yo soy mi oreja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Después de tanto sufrir a mi vida Después de tantas desilusiones Nunca pensé por volver a morarme Solo que enganchar todo su cuerpo Tengo besos al fin Y el otro mi concepción Ya los dos nos amó por igual Aquí ya ya son los años Pero mi corazón sigue Es que acá está con tus pasiones Un beso al morir Y el otro mi camino Ya los dos nos amó por igual Ya los dos nos amó por igual No quiero dejar los años Pero mi corazón sigue Está encargelado en dos pasiones ¡Salud, chicas! 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 Señor mío, dame la luz que ilumina mi vida y mis sentimientos, para no ser los más dañó. Señor mío, dame la luz que ilumina mi vida y mis sentimientos, para no ser los más dañó. Señor mío, dame la luz que ilumina mi vida y mis sentimientos, para no ser los más dañó. Cristian Taxa, ven para aquí. Tus dos amores, caramba, estoy dos pasiones en el corazón. Y una madre, para una madre, los hijos siempre son los primeros. Y sobre todo, motor y motivo para salir adelante. Qué lindo, chicos, de verdad, esta bonita sorpresa para su mami. Y que sigan los éxitos. Eso sí. Ella es como una flor de loto, dice. ¿Ustedes saben qué es un loto? Es una flor que crece en un pantano, que a pesar de todo, sigue adelante. ¿Y quién le da las fuerzas? Sus hijos. Motor y motivo. Ahí están, Cristian, Cristian y Jonathan. Vamos, chicos. Me perdiste. Ay, sí, 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 sí. ¿Cómo que? Me perdiste, le encanta a ver ti. Eso, vamos a cantar. Tienen que bailar los dos hijos aquí, ¿sí? Me perdiste, te juro que me perdiste. Tú sabes que no es la culpa para irme de tu lado. Me perdiste, te juro que me perdiste. Tú sabes que no es la culpa para irme de tu lado. Me perdiste, te juro que me perdiste. Tú sabes que no es la culpa para irme de tu lado. Me perdiste, te juro que me perdiste. Tú sabes que no es la culpa para irme de tu lado. Mejor me quedo solita que andar mal acompañado, atormentando mi vida por alguien que no merece. Mejor me quedo solita que andar mal acompañado, atormentando mi vida por alguien que no merece. Y esto es la culpa para irme de tu lado. Y esto es la culpa para irme de tu lado. ¡Dora! tus sentimientos abranchándote mi puerta puedes ir con quien quieras tus acciones abranchándote tus sentimientos abranchándote mi puerta puedes ir con quien quieras mejor me quito el sonido que andar mal a la compañera atormentando mi vida por alguien no me dice mejor me quedo sanita que andar mal a la compañera atormentando mi vida por alguien que no me dice más barres sola que nadie me va a quedar para que llorar si una verdad salud por eso donde esta la familia heredia de concepción arriba la familia heredia salud chicos ahora ya se acabó ahora se terminó puedes ir de donde quieras buscarle un nuevo amor que olvidese de mí para decirlo que no sé donde quieras buscarle un nuevo amor que olvidese de mí te deseo cuando se quede Oscar arriba Juan Cayo donde esta vasita salud salud Oscar salud 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 arriba los vasos impresionante presentación de nuestra verdita victoria en concesión gracias gracias a ti Lalo San Ginés para la familia que ha venido desde Tocache donde esta la gente que ha venido de Tocache a ver levante la mano Tehuano Cotingo María muy bien desde Lima también han venido desde Lima tomamos con nuestra plata muy bien donde esta las mujeres que toman con su plata arriba uy vamos a tomar entonces salud papi arriba los vasitos salud salud corazón donde esta la gente que toma con su plata a ver arriba después de este tema vamos a parrandear me comenta sin llorar mi Bertita por favor de alegría de felicidad eso si aquí esta tus amistades aquí esta tu gente caramba para Gele Montes Zárate y el pequeño Zahid por Concepción vamos chicos y donde esta el contador Américo Lazo Américo solo instinto te toma tu chela eso es mami tu gente eso es como dice hay que sembrar para cosechar y aquí esta tu gente donde tu te has ido a bailar a poner tu cervecita a estar con ellos en un momento ahora están con ustedes ahora están contigo para poder brindar para poder bailar la gente de Cerro de Pasco también ha venido arriba chicos arriba la cervecita bendita portocarrero eso es lo que has caminado mamachita linda ahí esta la siembra ahora la cosecha levanta Domás vamos Pierito Crucio de cadena de edición Lalo Esos timbales chicos agua 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 ¡Gracias! 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 Echale, échale, échale con claritas Arriba los vasos, arriba los vasos ¿Y dónde está un vino? Sanacero Arriba en el cielo Y voy a morir Chicas, andamos a ver, dice ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Con mi planita no tengo a nadie Que me controles Hace tiempo Se ha quemado Terminando Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa? Con mi planita no tengo a nadie Que me controles Hace tiempo Se los absurdos Y ve, ve, me busquen Dame ya Nuestro latino Estás llorando Ya no te unís Yo también Me siento triste Por lo nuestro Porque te amarga Con toda la ¡Vamos arriba! ¡Y para el ángel! ¡Tocando, bailando, cosando, tomando! ¡Échale! ¡Baila sin perro! ¡Chopata en casa! ¡Échale con ganas! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va – Meta Martina! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias mamachita! ¡Mitza! ¡Buguitos a tomar! Tú has jugado con mi cariño, mi traición no se lo arreglaste, lastimado mi corajecito, ahora te quedas triste el sonido. Tú has jugado con mi cariño, mi traición no se lo arreglaste, lastimado mi corajecito, ahora te quedas triste el sonido. Ahora te quedas triste el sonido, ¿qué te importa si tomo o si me emborracho? Se vienen las barranas Javiercito, échale tu barritas. Ya tengo dos bailarinas en el escenario para mis parrandas, Jonathan y Christian. Vamos a ver quién va a mover bien las caderas. ¿Son solteros? No, ya por la hueva decía. Perdita, te cuento que ahí está, en tu mano derecha, el chuchito decente Christian. En tu mano izquierda, Jonathan, arquitecto, pero ya con compromiso. Eso sí, por aquí está soltero. El chiquito codiciado. El único soltero más codiciado de la orquesta, Ricitas. Padre soltero. Señoras y señores, caballeros, oigo la presencia espectacular que una de las grandes artistas, la más grande, la que los hace bailar, cantar, llorar, y la que los hace gastar nuestra plantita, Bertita Victoria. Salud, robotín. Ingrid, ¿dónde está Ingrid? Feliz cumpleaños, Ingrid, también, caramba, salud. Pero no hay chela, no hay nada, ¿cómo es posible que mi Bertita esté? Vamos ahí. Él es el abridor. Salud, feliz cumpleaños, Ingrid. Christian, por favor, toma, papá. ¿Quién te está controlando? Salud, chicos. Salud, chicos. ¡Ingrid, carlácticos! ¡Échale! ¿Y dónde están las chicas solteras? Aquí estamos. Turandera, barrandera y de marca Perú. ¡Verdad Victoria! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uh! ¡Cuántas chicas! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 No me voy a dejar Amor, desmarchamos En eso no andate Eso no me interesa Tu amor no me voy a dejar Cantamos todas Yo no tengo cruces Hasta llego de la vida Que yo voy a seguir A dejar sin ti Ya me encuentro feliz En el momento Feliz año Ya no vuelvas más Échale a vos arriba Eso Que yo voy a seguir 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 Cantamos otra vez Amor Amor Desmarchamos Que nosotras Amor Nosotras Amor Eso Escucha, escucha Amor Desmarchamos Que yo voy a seguir 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 Me encuentro Pero no me voy a seguir Que yo voy a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!